Hemos hecho la versión difícil de los superbarcos Quiero empezar por el más chulo Y terminar por Los más fáciles, entre comillas Hay un botín a flote Están listas esas vergas secas ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Hay que girar por aquí ¡Vamos! 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 ¿Aman vuestras esposas, familias y paisanos? ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! ¡Era mi única exigencia! Y, aun así, seis días de puro silencio. Así que debo pensar que sois los parias de Charlestown y sacaría más provecho usando vuestros órganos de caminata y quemando vuestros huesos. ¡Por Dios! Mi dilema es... mataros. O poneros a mi servicio. Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. ¡Hola, Edward! ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. ¿Qué? Ah, ok. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos. A menos que hagan algo que nos coja por nuestra empresa. Caradlas todas. Suéltame. ¿En qué piensas? Barba Negra lleva ya ocho días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas, por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo. Ideando formas para no tener que pagar. Sí. Averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos. Vale. Cuidado, capitán. La corriente nos empuja hacia una atalaya. Es que no nos ven porque no quieren, ¿eh? O sea, porque estamos pasando literalmente para el lado, pero bueno. La toda, con el viento. Navega a media vela. La velocidad no nos sirve aquí. Amarradlas todas. Suéltalo de vela. Cuidado con las orillas. No podemos pasar sin que nos vean, capitán. Y no hay otro modo. Siempre hay otro modo. ¡Alto! No hay otro modo. No hay otro modo. ¡Abku ahí! La pelea. No hay una buena idea. ¡Gracias! Sí, pero no sé por qué me da que por aquí va a ser mejor. ¡Ay, la mao! Si nos atascamos aquí, puede que no salgamos. Suelta algo de vela. Procura que no descubran qué le seguimos. Con el viento, aprovechemos algo de viento. Soltad la gavia. Va como la seda, capitán. Vale. Amarrad el trinquete. Está toda con el viento. Se escapa, capitán. Entonces seguiré, señor. Regresaré con las medicinas. Sí, señor. Sí. 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 Es una noche tranquila. ¿Estás seguro? He oído algo en el agua. Tranquila hasta que llegaste. Ve entonces. El capitán espera. Casi está. Bien. Al capitán Wyatt no le gusta esperar. ¡Hola! ¿Eres Ryder? El mismo. Pues date prisa. Están esperando. ¿Ya sabes cómo? ¡Oh, Dios! ¡Se lo ha llevado! ¡Te lo dije! ¡Rema! ¡Por lo que más quieras! ¡Te dije que había algo! ¡Te lo dije! ¡Oh, Dios! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡También he visto! ¡Gracias, amigo! ¡Creía que no lo logramos! Lo siento, señor. Se ha producido un accidente. El soldado Simon... ¡El tocodrilo! Vuestros accidentes me traen sin cuidado. ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Habla. No hay cambio, señor. Aguantan. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Quizás sea hora de... ¿Rendirnos? ¡Vuelve aquí! ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad y no pienso ceder a las exigencias de un pirata, por fiera que sea su reputación. Sí, señor. Nadie tocará las medicinas mientras yo tenga la llave de los suministros. Que la peste y las calamidades se los lleven. ¡Malditos! ¿Qué? ¡Piratas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión! ¡Pero por qué me... ¡Espit para los perros! ¡Hala! 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 ¡Presed alco, idiotas! ¡Presed alco, idiotas! ¡Vale! ¡Alguien va tras el capitán! ¡Está teniendo! ¡No, por el capitán! ¡Presed alco, idiotas! ¡Ayuda! ¡Presed alco, idiotas! ¡Si, ¿por qué crees que ven? que alguien me dispare vale y castiga a estos demonios barba negra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata puedes renegar de sus métodos pero sólo quiere medicina y ahora la conseguirá deberías haber negociado razón tiene ha regresado capitán cuál es el botín dos cajas y los medios para mezclar más dosis eso es saber pensar algo que escasea en estos tiempos hoy es eso señor rax mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello deberíamos salir de estas aguas el gobernador va a traer más soldados nada sigue avanzando tengo asuntos pendientes en el norte te brindes no es así nos dejas 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 nassau mira chico mi cuarta década en este mundo se acaba y si no voy a conseguir una tinta tranquila y cómodamente prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán un año más nos volveremos a ver muchacho en este mundo bueno el trabajo no podía dormir no no sabía no pero pero si todo te tomate tu tiempo te espero en el asesor mirando tus imágenes esta semana es increíble barba negra está como una chota todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un vídeo suyo podría empezar con él viviendo hablando con otros piratas o contando una historia así es como empieza el juego ¿no? bueno de su barco, no barca, eso, saltando por la cubierta del barco colgado de las cuerdas y luchando como un poseso habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado pero será genial se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, lo siento me caes bien, eres una templaria de mierda pero me caes bien bueno, ¿sabes? ¿llego tarde? no, podéis entrar hola Melanie, te he visto entrar, necesito unos minutos a solas contigo, Leticia está al teléfono y estamos hablando del proyecto Canway sí desde luego lo siento te llamaré cuando estemos listos el vuelo me cuelo me cuelo me cuelo tienes un segundo claro que lo tienes ve al punto de ruta de tu mapa tengo otro encargo para ti quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia pero la mayoría de ellas no están bien calibradas dirígete a la derecha de la oficina de olivier si la recepcionista se queja como si fueras al baño